Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán, tal vez, por toda Hispanoamérica. Y si al amor que lo dictó, tú también lo desprecias. Otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean, los besos que en ti no despertó el poeta. Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti, y tú no lo serás.